Para que lleguemos al aniversario número uno del año oficial de gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Por qué digo oficial? Bueno, pues porque desde las elecciones realmente el señor López Obrador se apropió de la agenda política. Todos suponíamos que este tiempo lo estaba aprovechando para poner todas las cosas en orden, para iniciar con el pie derecho. Pero pues este año nos ha dejado experiencias con incertidumbre fundamentalmente, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo. Y mira, qué importante que tocas ese tema. Fíjate que yo creo que, al igual que tú, muchas personas pensamos que durante todo este tiempo en que el presidente de la República, ya siendo candidato electo, tuvo en sus manos la agenda nacional, porque así fue. Ya siendo presidente electo. Ya siendo presidente electo. Tuvo en sus manos la agenda nacional. Era un tiempo valiosísimo que ningún otro candidato electo, presidente electo, había tenido como una ventaja para preparar el inicio de su gobierno, para preparar las políticas públicas que había venido anunciando y sobre todo para buscar mecanismos a fin de darle concreción a toda la plataforma electoral con la cual convocó a que el voto fuese hacia la opción que él representaba. Y creo que, lamentablemente, el inicio de la actividad política en forma legal de su gobierno pues se caracterizó por la improvisación. Sí, es algo muy extraño porque, además, en lo personal, pues estaba cierta, consideré en todo momento, que tampoco habíamos tenido un candidato vencedor que hubiese recorrido tantas veces el país, que hubiese estado en todos los rincones, en la gran parte de las comunidades. Por lo tanto, será de esperarse que conoce palmo a palmo las circunstancias por las que atraviesa cada lugar. Y lejos de regionalizar, que ha sido uno de los terrenos en los que se ha abordado durante mucho tiempo, porque nuestro país es tan distinto, el norte, el centro, el sur, etc., pues tienes que regionalizarlo, porque hasta en la producción de la tierra, en la captura del mar, en todo eso somos diferentes de un lugar a otro. Y bueno, nada, nada. Este desconocimiento, esta cerrazón para con los campesinos, para con sus apoyos, a mí me parece que es correcto eliminar a tanto intermediario. Totalmente de acuerdo. Porque no hemos visto, por ejemplo, ¿conoces un líder de la CNC pobre? No hay. No, y organizaciones como Antorcha Campesina, por ejemplo. Sí, y sus líderes gozan de unos capitales importantísimos, personales. Los diputados del campo. Del campo, claro. También, bueno, y no digamos en los estados, quienes encabezan las secretarías del ramo, también se hacen ricos, porque los estados también dan dinero para el campo. Y resulta que dinero y dinero va y dinero viene, y el campo para abajo, para abajo, para abajo, y las fortunas personales para arriba. Bueno, quien ha recorrido el país, estaba cierto, hasta los conoce personalmente, hombre. A cada uno de estos sujetos enriquecidos de una manera brutal y nefasta para los hombres del campo. Y por qué no marcar una estrategia en donde todo cambie, pero que cambie para bien, no para decir, pues ya nomás vamos a dar este moche. Porque el moche les va a llegar a los campesinos, no a los líderes. Y eso de que digan que ya los van a sustituir, ¿por quién? Por la entrega directa con tarjetas de plástico. Yo recuerdo una declaración de Fox cuando dijo que se le habían quedado no sé cuántos cientos o miles de millones de pesos de créditos para el campo que no se habían aprovechado, porque los campesinos no sabían leer, no sabían escribir, no sabían cómo llenar una solicitud. Y pues ellos no les iban a hacer su trabajo. Entonces, esto lo sabes, lo conoces, si te dio tantas veces, entonces no me parece justo que actúe de esa manera, ni justo ni correcto. Y después, pues el próximo domingo, ve cuánto tiempo falta nada para esta manifestación a la que convocó. Así es. ¡Gracias!